Bueno, la disputa por una propiedad entre hermanos tiene a una familia sufriendo una serie de actos de violencia, tanto física como verbal, y de privaciones que a pesar de haber sido denunciadas, no surten efecto. Hace más de seis meses que se le quitó el baño, y quiero mostrarte Mario en qué condiciones para Mario esta familia puede aguantar un ser humano, es un ser humano en la sociedad, alguna persona de buen corazón si ve este video que va a ser difundido, por favor que tomen carta en el asunto. Este es el baño Mario donde hacen sus necesidades, no tienen water, no tienen nada, acá ellos tienen que hacer sus necesidades en un hule y tirarlo al basurero, porque el señor le cerró el baño. La parte donde cerró el baño no puedo grabarlo porque no me va a permitir, Mario, así vive Mario esta familia, este es el baño improvisado Mario que tuvieron que hacer para vivir así. Son tres mujeres indefensas, inocentes que viven en esta casa. Y el señor siempre nos persigue, nos agrede, nos podemos entrar en el portón donde nos cierra el baño, el agua, y me amenaza también a mí y a mi mamá que nos va a mandar matar, no sé qué, y te va a mandar pegar otra vez como te hice luego. ¿Y por qué esto? Y por la casa, todo por la casa porque mi mamá también es dueña ahí y él quiere quedarse solo como el dueño, él dice yo soy el dueño y agarra y cierra la canilla, y cierra ahí como para que nosotros no tengamos agua y para que salgamos de ahí, para que nos vayamos de ahí, de la casa. ¿Es tu tío? Mi tío es. ¿El hermano? El hermano es mi mamá, Juan Carlos Villalobas, señor, me enseñó. Y todo el día es esto, todo el día hacen quilombo, gritan, agresión verbalmente, psicológicamente, en todo sentido te estoy diciendo. ¿Hay una criatura que no va a la escuela? Sí, esa es mi hija, que yo tengo mi hija que no se va casi, una semana se está yendo porque no tenemos agua, no es para lavar la ropa, ni para cocinar, ni para nada. Y el baño nos cierra, de todo nos hace, todo es para que nosotros salgamos de la casa y nos vayamos, y le dejemos con todo a él. Pero mi mamá también es dueña de la casa. ¿De dónde mismo está la calle? En la calle 35 Proyecta, en México, queda el lugar, detrás hacia Santa Ana queda ese. ¿Pero vos sos vecino? Yo soy el pariente conocido, la mujer, digamos, yo soy testigo real de todo lo que está pasando acá. Choco, Invaende, Chaguanda y Mario, como todo el sociedad con HL Chapetito de la gente. Así que tú vayamos a la pichita y te vayamos a aguantar a gente inocente, y yo sé, a veces, o tomar por el lado de los datos, o averiguaciones, o ver por el lado de los antecedentes policiales, y que hoy 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 injurias. Así que tú vayamos a la pichita y te vayamos a permitir a Mario la punida de injusticia, y a mí está cuña, y yo sé, a recopado video, en lo que se va a escuchar en el video. Yo vayamos a la pichita y te vayamos a crecer en el video, y yo le dije, a mí tampoco se va a hacer nada. De hecho, no vayamos a ver mi hijo de Justiuno. pero es muy bien. Lo es soportable. ¿La denuncia de Bellapuán no es su efecto? No hay nada. No hay nada. ¿Se camina el cámara de la...? No hay nada. No hay nada que ir. De repente, mi hijo recibió al hospital. Y estaba arriba. De ahí. No tenía delincuentes. No es nada. Tengo la identidad de los amigos que me han hecho. No, 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 no. No, 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 no me han hecho nada. A mí me han hecho un año mismo. Y me han hecho unas semanas y me han hecho un cocinado y me han hecho un cocinado. Tengo gente inocente, Mario. El testimonio es de una persona que habla, Mario. No son gente inocente, Mario. Las cosas son muy malas. Ayer con Mario lo ayudan, me echan a robar. Algunos, me imagino, o recuad, 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 o recuad. O recuad, o recuad, o recuad, o recuad, o recuad, o recuad. No se puede vivir sin agua, sin baño, todo nos saca. ¿Y ustedes están, tu mamá, ustedes y la criatura? Sí. A nosotros lo que no nos deja, no nos molesta. Todo el día no nos molesta si no agrede. ¿Tu nombre es? Tania. ¿Y va a venir? Prado Villalba. Planteado el tema. Y ya los detrabajos judiciales, me supongo que va a tener que determinar eso y dirimir si corresponde o no, realmente. Si es una cuestión de herencia, corresponde a ambos, pero no conozco yo los detalles del caso. Claro, pero en ningún caso es judicial. Sí.